¡Vamos a iniciar con la presentación de las candidatas! Pero primero, ¿qué les parece si comenzamos a sensibilizarnos un poquito con la cultura? ¡Vamos a iniciar con la presentación de las candidatas! ¡Vamos a iniciar con la presentación de las candidatas! ¡Vamos a iniciar con la presentación de las candidatas! ¡Vamos a iniciar con la presentación de las candidatas! ¡Sí! 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 Agradezco el bonito restaurante a todos. Así que ahora ya me están apoyando. ¿Quién quiere coronar?